¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Hoy tenemos una receta súper fácil, deliciosa, rapidísima de hacer, con muy poquitos ingredientes y además es uno de los favoritos de casi todos, ¿no? De toda la familia y a los niños les encanta. Ah, sí, también a los niños les fascina. Vamos a hacer una sopa tipo espagueti o un espagueti rojo, como lo quieran llamar. Es muy sencillo, casero y también se presta muy bien para vender. Y este es un platillo que lo piden mucho, tiene mucho mercado, entonces también lo deben de tomar en cuenta para su venta. Los ingredientes que necesitamos son un paquete de pasta para espagueti, este es de 500 gramos, tres jitomates que son 300 gramos, un diente de ajo, un cuartito de cebolla, también otro pedacito de cebolla y un diente de ajo pequeño, esto es para poner a cocer la pasta, puré de tomate envasado, este es de 345 gramos, 90 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de queso añejo rallado, una cucharadita de caldo de pollo en polvo y sal al gusto. Ya tengo una cacerola con abundante agua y está hirviendo, y aquí vamos a agregar el pedacito de cebolla, el dientito de ajo, sal, yo voy a poner dos cucharaditas cafeteras de sal de mar, y aquí vamos a poner a cocer el espagueti. Para que el espagueti no se pegue, tiene que tener abundante agua y moverlo, o sea en cuanto entra como que lo separamos y en un ratito más lo volvemos a mover, y el tiempo de cocción va a depender de la marca de pasta que hayan comprado, hay unos que tardan más, otros menos. Y por acá en la licuadora voy a colocar los jitomates, ya están cortados en cuarterones, el cuartito de cebolla y el diente de ajo. Lo vamos a licuar con una taza de agua y que quede bien molido. Y por acá en otra cacerola voy a derretir la mantequilla, el fuego no tiene que estar muy alto para que la mantequilla no se nos queme, entonces vamos a tenerlo como a fuego medio. Una vez derretida la mantequilla, volteamos aquí el jitomate licuado, y también el puré de tomate. Fíjense como no dejé que la mantequilla se quemara, o sea siempre he tenido el fuego medio para que quede el sabor tal cual de la mantequilla, entonces ahora sí le voy a subir un poquito al fuego, y vean, el botecito de puré lo llené de agua para enjuagarlo, y además para que estas salsas queden un poquito más aguadas, está lleno de agua, es como una taza de agua. Y ahora sí sazonamos con una cucharadita de consomé de pollo en polvo, si prefieren pueden utilizar nada más sal, y una cucharadita de sal. Y ahora vamos a esperar a que suelte el hervor. Vamos a revisar cómo va la pasta, no se nos tiene que pasar de cocción, tiene que quedar un poquito dura, o sea cuando le falte un minuto más o menos, entonces ya la sacamos, ya casi está, esta ya la voy a apagar y la voy a sacar del agua. Miren, hay que retirar el ajo y la cebolla también. Bien, aquí ya está la salsa hirviendo, la voy a dejar cocinar 5 minutos, que se sazone, para después echarle el espagueti, pero ahorita es el momento de probar, a ver si le falta o no sal. Está, está deliciosa, tiene el sabor de la mantequilla, así fresquito, ya ven que no permitimos que la mantequilla se quemara, ni que estuviera a alta temperatura, bueno, esto está delicioso. Y bueno, después de que hirvió esto, les digo 5 minutos, ya está, entonces ahora sí vamos a pasar acá el espagueti, apenas paso el espagueti y le apago al fuego. Acuérdense de dejar el espagueti un poquito duro, para que termine de cocinarse aquí, porque a pesar de que ya le apagamos al fuego, está muy caliente y se va a seguir cocinando. Lo dejamos aquí un ratito, que el espagueti absorba un poco de la salsa, y esta sopa tipo espagueti ya está lista. Lo vamos a colocar en envases de medio litro, miren, si el envase se les ensucia por fuera, siempre hay que limpiarlo, que quede muy limpiecito. Y por último, le ponemos un poco de queso rallado aquí arriba, y lo tapamos inmediatamente. Esto lo tenemos que hacer cuando el espagueti aún está calientito. Recuerden, siempre es importante, en casi todas las comidas para vender, envasarlas cuando aún están calientes, para que permanezcan húmedas y no se resequen. Bueno, y así es como nos queda una porción de medio litro. Miren, se ve apetitoso y se ve lleno. La cantidad que preparamos nos rindió para cuatro envases de medio litro. Y ahora sí la probadera del espagueti, o de la sopa tipo espagueti, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es que vean qué rico. Díganme si no es delicioso. Y ya vieron, qué sencillo, qué fácil. Esta receta me recuerda a las fiestas, porque cuando hay barbacoa, hay espagueti cruzadito. Es un sabor tan rico, casero, que no tiene sabores extraños. Yo creo que por eso les encanta a los niños, porque es una sopita con tomate, queso, mantequilla. O sea, nada de sabores extraños y cosas así. O sea, esto es delicioso, delicioso. Y además vean la pinta que tiene. Díganme si no es delicioso esto. Está calientito. Está buenísimo, está delicioso. Yo le voy a poner salsa macha. También ya tenemos la receta de la salsa macha en el canal. Oye, no, con salsa macha. Otro nivel. Como dijimos en otro video, esa salsa es el sazonador perfecto para todo. Este espagueti también te deja muy buena ganancia. Realmente es económico para prepararlo y todo. Entonces, bastante utilidad, muy buena utilidad. También no falla, no falla. Casi todo mundo quiere su espagueti para los hijos o para uno mismo. O sea, receta segura. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ponganle dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. ¡Gracias!